¿En esa época era independiente también? En la mía sí. Y que diga algún magistrado que yo les pedí algo. Una sola cosa pedí. Una sola cosa. La libertad de Tatán Piñera cuando estaba preso como presidente del Banco de Talca por el capuz económico del año 63. Y que me dio las gracias en un avión... ¿Estuvo preso? Estuvo preso, estaba preso. ¿Sebastián? ¿Era como candidato? El actual candidato. Estuvo preso y yo llamé al juez que tenía la causa y le dije mira, vino aquí el Pepe Chico, que era mi colega de gabinete. Porque era el ministro de Chauopo. Era el ministro de Minería. Ocurre que el Pepe llegó y me dijo ¡Muy hijita, cómo es posible! Pero está tan papés. A pesar de que nunca se han querido... Eso quiere decir. Cosa que se puede repetir después entre el Frafrá de Rásulis y su hermano... Ese mismo, que fue compañero mío en el curso. Insoportable, insoportable. Bueno, quien pasa el cáncer, porque no quiero que me haya esta noche a visitar. Ocurre que se lo pedí al magistrado que llevaba la causa y el magistrado me dijo mira, están todos los antecedentes disponibles como para que yo dé esta libertad en la unidad. Para la verdad. Es la única vez, en el único acaso, que yo he intervenido indebidamente, porque eso era indebido también, en la Judicatura. Tú le puedes preguntar. Gracias. Gracias.